Mi corazón es tuyo Porque ya somos tú y yo Ana, Ana, necesito que me des un chance, mi amor. Mira, pues he pensado, he pensado mucho en nosotros, mi vida, en lo que siempre quisiste, en tener un hijo, ¿eh? O sea, yo sé que todo el tiempo, pues ya sé que estoy soñando en negocios que nunca se hacen en mi vida, pero ya decidí que voy a cambiar, mi amor, ¿eh? Yonina. Hasta soy capaz de trabajar por ti, mi amor. Voy a buscar una chamba fija, mi amor. Hablé con Doroteo y le dije que yo puedo ser un excelente barman, mi amor. Yonina, es que... A ver, escúchame. Entonces, con ese trabajo y un sueldo constante, mi amor, te ayudaría a pagar tu deuda y tú y yo podemos formar una familia. Yonina. O sea, empezaremos poquito a poquito, mi amor. O sea, tu chamba, mi chamba, podemos ir juntando, ahorramos... Y nuestros sueldos los juntamos y... Déjame hablar tantito, por favor. O sea, ya sé... No, 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 no. Tal vez el problema fue el mío porque yo te estuve di, di, di durante todos estos años que tuviéramos un bebé. O sea, por eso, mi amor. O sea, te digo que... Mira... Pero es que yo también... Si te acuerdas que cuando yo te estuve diciendo todas esas cosas, tú me cambiabas el tema o tú no querías o me decías que me jodas y... Sí, sí, mi amor, sí me acuerdo, pero eso ya fue el pasado. Bueno... Y hoy es diferente porque ya soy otra persona y ya voy a cambiar. yo siento que tú tenías razón, Johnny, porque... ¿Pero en qué, mi amor? Pues... Lo que pasa es que tú... me decías todo el tiempo que no era el momento de tener un hijo y a mí me duele mucho tener que decirte esto, pero... la verdad es que ahora siento que tenías toda la razón porque... No, Ana, no. Porque es que yo... No, mi amor. Me estás bromeando, ¿verdad? Me está bromeando mi nena, mi hermosa, me está bromeando, mi chiquita bonita. Es que yo ya no te amo.